Sí, estábamos en pandemia y me quedaban mis últimos 600 dólares. Me acuerdo que tenía ahorrado 600 dólares. Conociste a Jimmy Humilde, al buen Nata, a Junior H. Pero bueno, platícame cómo fue esa historia. Hoy en día ya no tienes 600 dólares, ya tienes mucho más. ¿Qué hiciste con ese primer cheque que recibiste? Que seguramente fueron con varios números, ¿no? Te digo, ese mismo. Que hubo, Lemi, compa, lo mandara. Y contesta, pronto se me hace. Y empezamos a cotorrear así. En esta ocasión tengo a mi gran compadre Oscar René Maidón. Mejor conocido como Oscar Maidón. ¡Fuerte el aplauso para que se escuche! Aquí andamos con toda la vibra. Qué gustazo de conocerte. No, el gusto es mío de estar invitado aquí. Después de tantos éxitos, después de la pandemia, Oscar, y a todo el público en general estará de acuerdo conmigo, cómo ha cambiado todo, o sea, la industria musical, ¿no? Cómo, de qué manera ahora ya compones, de qué manera ahora tienes que lanzar un disco. Pero bueno, antes que todo, bienvenido. No, muchas gracias, no. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí. Y te digo tu pregunta. De hecho, la pandemia fue la que me cambió a mí para entrar a este mundo de la música, ¿no? Y empezar a componer. ¡Exacto! Sí, eso fue lo que me motivó, pues estar encerrado. Imagínate, no hay nada que hacer, te vuelves loco, nada más. Entonces, ¿qué fue? Nada más describir tus pensamientos en la guitarra. Y así fue que la música yo la empecé a conocer y dije, bueno, puedo componer. Mi música empezó a llegar a otros oídos y así fue que empezamos. Oscar, desde muy chavito sabemos que le haces a la cantada, ¿no? El típico chavito que la maestra siempre decía, ¡ah, que cante Oscarito el 10 de mayo! O la familia, ¿no? Que decía, ¡ay, en el cumpleaños de la tía tal, échate una rolita! Desde muy chavito ya traes ese cosquilleo, ¿no? Esa parte del tema de la cantada, ¿no? Soy el típico morro que iba al catecismo y le hacían cantar el... ¿El coro? El coro. ¿Ah, sí? Sí, en la escuela me hacían cantar el himno. El 10 de mayo le cantaba a las mamás. ¿El monaguillo también? ¿No te hicieron monaguillo? Sí, yo era monaguillo, yo también. Yo le decía todo. Oye, ¿te acuerdas qué canción cantabas en iglesia o no? No, pues es que cada domingo... Bueno, yo soy católico, entonces cada domingo es un verso... ¿La misa? Es un verso diferente, pues cantado de una forma, pero un verso diferente. Ah, ok, ok, ok. Un versículo, creo. ¿Y ibas a ensayar entre semana, con la raza? No, 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 no te lamentaban. Te vas a cantar esto, fierro. Y él me decía, no, yo soy... Era bien penoso, pues ahorita soy penoso, pero ya no tanto. Ya. Y yo le decía a la maestra, no, me da vergüenza. Y me decía, no, Diosito, te llevé esa voz para que le cantes a él. Y yo, chale, loco, ni pedo, me subía, pues con toda la vergüenza. Pero te gustaba, ¿no? Digo, al final... Ah, ¿no te gustaba? Yo de pequeño nunca fui el querer cantar, ¿no? O sea, ¿quién te lamentaba tu papá, tu mamá? Sí, pues me obligaban. Hola, que usted sabe cantar, cántele. Ah, sí, pues mi abuelo. Como toda la... Yo vivía en un pueblo pequeño y siempre sabía, ah, niño que canta y así, pues... Así se dio, pero nunca me gustó. Hasta llegar como en la secundaria, prueba por ahí, ya fue que me gustó. Exacto. Le agarré el amor a la música. Oye, tu primera letra, digo, sabemos que escribes, compones, cantas, tocas y todo. ¿Pero te acuerdas cuál fue tu primera letra, tu primera canción, tu primera rola? ¿Y si fue de amor o desamor? Mi primera rola fue un... No, mi primera composición fue una romántica, pero mi primera rola sí que compuse bien. Fue un... Órale. Se llama El Anasio. Es de allá de Mexicali, donde yo estoy. Sí, sí, sí. Esa fue la primera. ¿Y la grabaste esa rola? Sí, la grabé, la grabé, fue mi primera canción que grabé así ya como... Pues no profesional, pero ya... De los primeritos de que ya te empezabas a escuchar y todo. Mi primer video, sí, mi primer video. Fue mi primera canción con la que la gente me empezó a conocer, ¿sabes? Ok. ¿Cómo es que empieza tu historia antes de Rancho Humilde? ¿Esa rola la grabaste antes de Rancho Humilde? Fíjate que sí, estábamos en pandemia y me quedaban mis últimos 600 dólares. Me acuerdo que tenía ahorrado 600 dólares y yo dije... Pues no tenía nadie que me apoyara. Te digo, es un pueblo pequeño. Claro. No había gente que mirara. Que el mundo del espectáculo era el más... En ese momento no había baile, no había nada, ¿no? No había nada. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, me voy a aumentar los 600 dólares. Me aventó el video. Le pagué a los músicos. Me fui a Tijuana, grabé. Ingenieros, todos, pum, pum. Y sí, lo solté. Y ahí fue cuando pusieron los ojos en mí, no la empresa en la que estoy ahorita. Que lo doy gracias y estamos agradecidos por estar ahí. Oscar, ¿cuál crees tú que haya sido o que es el éxito de los... Yo veo que, bueno, el apoyo, el cantar con Junior H, el cantar con Gavito, el apoyarse, ¿no? Yo creo que es parte del éxito de una empresa, en ese caso de un artista, ¿no? Pues mira, aparte de apoyarse el talento, ¿no? El talento que tiene cada uno, la esencia que tiene cada uno, porque aunque puedes apoyarlo, pero si no hay talento, si no hay buena letra, si no hay buena interpretación. Si puedes tener tu disquera y una suerte, pero si no, la haces. Sí, pero si no, ¿cómo lo haces? Yo creo que el talento es la base de todo y la disciplina, que son muy disciplinados. Son muy trabajadores. Todos estos que me mencionaste son muy trabajadores. Entonces, yo he aprendido mucho de ellos. Entonces, quiero seguir esos pasos, ¿no? Y quiero ser como ellos. Es mi sueño, son mi inspiración, son mis amigos. Entonces, bendecido por eso. Hoy en día, bueno, ya tengo la fama, el billete, ¿no? Este, siempre cuando uno, bueno, está trabajando y luchando por sus sueños, tenemos una meta, ¿no? Yo creo que parte de la meta ya llegó. ¿Qué pasa por tu mente, por todos los éxitos? ¿Qué pasa por tu mente? Que ahora que toda la gente te cobre tus canciones, ¿qué más? O sea, si ya lograste lo que tienes que lograr o falta más, ¿no? Ya estamos ahí en el ojo del huracán. Ya estamos, pues, en vista de la gente. Yo realmente no siento nada, ¿sabes? No siento nada diferente. Siempre he sido una persona muy tranquila, muy... Los pies siempre en la tierra. Sigue siendo, exacto, humilde. Sí, no, yo soy gente con la gente. Yo creo que eso se ha venido desde los valores que me dieron la familia. Y yo vivo con mis amigos. Entonces, pues, mis amigos somos una persona. De hecho, hace poquito, gracias a Dios, tuvimos un soldado en Tenextepango, ¿no? Metimos 7000 personas en la feria. Entonces, fuimos el primer artista que llenó. Entonces, yo andaba acá. Y eso es Palomita, ¿no? Sí, ¿no? Algún logro bien... Y estaba acá y le digo a mi compañero, a mi rumi, a mi requintero, a mi hermano, a todo. Y le digo, eh, güey, pensar que somos unos... Nosotros así estamos en la casa tirados. De los que la madre era su mamá y los ponen a lavar los tracos. Sí, así, pues, barremos. Sí, 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 sí. Ve por los refrescos a la tienda. Y pensar esto. Porque yo dije, guau, dije, lo que podemos lograr hacer. Pues, o sea, salimos de ahí del hotel y ya. Se acabó. Se acabó. Oye, dicen que hay que creérsela, más no creerse, ¿no? Esa es una parte de saber combinar en esta parte. Y va para toda la gente que también va iniciando, ¿no? Porque hay muchos que de repente uno conoce, que apenas lleva un sencillo, ya ni te quieren ni contestar. Y ya valió, empezaron muy mal, ¿no? Sino que tienes que ser esa parte de no cambiar, que tú lo estás aplicando, de ser quien eres, ¿no? Ser gente, pues. Los valores que tus papás te dieron. Es muy importante esa base, sí, claro. Porque si no... Sí, no, y te digo, y todos somos unas personas que nunca hemos tenido nada, pues. Bueno, yo a lo personal nunca he tenido nada. Entonces, a veces que te llegue el dinero, la fama, esto te puede llegar a cambiar, puede llegar a jugar un papel muy importante en tu mente. Entonces, ahí es donde tienes que entrar a madurez. ¿Has sentido que de repente te... Nunca. No, que te cambie, que... Nunca. Puede estar saturado de chamba, ¿no? Porque llega a su nivel, y claro que el nivel de exigencia es otra. A lo mejor, y no, como dijo el arcángel, ¿no? A lo mejor todavía no te lleva el suficiente dinero para que cambies. A lo mejor, no sé, pero... Te fuiste con 600 dólares en la bolsa para trabajar por ese sueño, ¿no? Hoy en día ya no tienes 600 dólares, ya tienes mucho más. ¿Qué hiciste con ese primer cheque que recibiste? Que seguramente fueron con varios números, ¿no? Mi primer cheque de la música, ¿qué hice? ¿Por tu coche? Ah, mi primer... Tu cadena... La primera, pues así cuando inicié. ¿En serio? Ni lo saqué, la neta. Dije... Ahí lo guardaste. Ahí se queda. Sí, ahí se queda. Y ya cuando tengo una suma realmente que se... Sabes que se sienta que valore el trabajo de uno, lo podré sacar. Seguramente admiras a Junior, a Nata, este... Pero para ti siguen siendo grandes artistas, independientemente de la amistad. También los ves como tus ídolos, ¿no? Porque ellos empezaron un poquito en el tema de pegar su rola. Antes que tú y ahora ya estás con ellos en el escenario. ¿Te la crees? O sea, ¿te crees que estás ahí con ellos? Fíjate que eso ya se ha vuelto más normal porque hemos trabajado mucho. Últimamente, de hecho, fui a una gira con Junior. Entonces compartíamos el escenario y te digo, es una comunicación bien sana detrás de... Y con el Nata igual, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que la admiración nunca se va a ir, pero... Es nomás alegría, fiesta con ellos, ¿me entiendes? Es compartir momentos y vivirlos nada más, aprender de todo lo que haces. ¿Quiénes son tus artistas favoritos fuera de los tumbados? Independientemente de los artistas, ¿con qué música creciste? ¿Quién es hoy en día es tu artista? ¿O con quién te motivó para esta carrera? Pues mi artista favorito, la verdad, artista de que más escucha es Alfredito Olivas. Ya. Alfredito Olivas, me encantan sus canciones, me gustan mucho, pero... Compone también muy padre, sus canciones es muy original, ¿no? Es un máster, sí, la verdad. Pero con lo que yo siempre he creído es una colaboración, es con Julián Álvarez. Es una persona que admiro mucho. No, has hecho colaboración con él, lógico. ¿Y has topado palabra con él? Nunca, fíjate, nunca he tenido un evento en el que me he topado. ¡Compárense, Julián! Aquí está, mira. Es viejito, repuérate, sí. Pero también te gustan las románticas, ¿no? Yo soy romántico 100%, pero el mercado es el c***o, entonces hay que darle por donde la gente quiera, ¿no? Ya. Y bueno, pues tenemos la guitarra ahí, la raza quiere que cantes, yo sé que tú no, pero la raza quiere. Yo también quiero, loto. Ahora la pregunta del millón y con esta canción, con el cual se fueron a ribotota. ¿Cómo escribiste un fin de semana? ¿Cómo fue el show? Pláticame. De hecho, aquí está el compositor, mira, Alexis Fierro, mi mamá. ¡Alexis! ¡Alexis! Un aplauso también para Alexis Fierro. ¡Ven a las cámaras, Alexis! ¿Cómo estás, Alexis? Aquí andamos a la orden, viejo. Oye, un fin de semana, platícame. ¿Tú qué le escribiste? Platícame de esa. Acércate más al micro. Nada, eso es todo algo, fue algo... ¿Por qué? Algo interno entre ellos dos. Sí, recuerdo que él andaba... Los dos vivimos en Mexicali, ¿no? Ahorita. Entonces vivimos juntos. Ya. Entonces, él me acuerdo que fue a las dunas. ¿Desde cero empezaron los dos? Literal, casi, sí. Bueno, él ya tenía recorrido, ¿no? En su carrera y ya yo llegué y nos hicimos muy camaradas. Ya. Conectamos muy bien, entonces, hubo un momento en el que él salió por un lado, yo salí con una chica. Y esa morra nunca se me hizo, carnal, nunca, güey. Ahí te traigo entrada, ¿no? Es real, historia. Estamos entradas, estamos pendientes, sí, estamos... Eso es real, eso es real. Entonces llegamos los dos, justamente casi al mismo momento de la fiesta, así medio tristón. Y ya medio tristón. A las de la mañana, él llegó por su parte de fiesta, yo llego por mi otro lado de fiesta. Y se topan. Y nos juntamos en la sala. Y estaba siempre en la sala, no puede faltar una guitarra. Guitarras, sí. Un otro loche, un bajo loche. Claro, claro. ¿Y en la sala de dónde? De estar de nuestra casa. De la casa, ok. Y después. Vivimos juntos. Entonces llega y me dice, ay, qué rollo, ¿cómo te fue? Y yo, güey, pues te acuerdas de esto, así dicen. Y ya el chico empieza. Compa, ¿cómo estás? Fue los morros. Y así empieza. Yo burlándome de él, pero como amigo, pues le dije. ¿Puedo decirlo serías o no? Sí, compadale. Yo agarré la guitarra y empecé a improvisar, yo para hacer las canciones, a veces improviso y le digo. Díseme. ¿Qué hubo le mi compa lo mandara? Y contesta. Pronto se me hace. Y empezamos a cotorrear así como una trova. Originalmente esa fue la letra. Sí, así era. Originalmente allá viene. ¿Así inició la letra? Así inició. ¿Y la tonadita? Sí, la tonada, que es lo más importante ahorita, ya sabes. Entonces le digo, oye, güey, esa tonada está bien perra, grábala. La grabamos. Y así quedó, se fue a Tijuana. Le digo, qué rollo con la canción. Me dice, como que no le miraba una iniciativa, ¿no? Y ya de repente llega y me dice, hey, ya escribí la canción, güey. Y le digo, a ver, ya me la canta. Y digo, bro, eso se va a dar, es un éxito. Y este como que no, no le miraba. No le creía, no le creía. No le miraba esa brillo, pues. Hasta que se grabó con mi compa Junior. Señores, lo despedimos. Andrés Alazar, el topo para toda la cadena internacional de La Mejor.